qué tal gente cómo están seguimos con más logros de transmisión elementos 120 y bueno gente hoy les enseñan cómo conseguir el logro gravity champ justamente que hay usar el arma especial que es el arma antigravedad tengo que usar un salto con esa arma justamente para conseguir el logro por acá por acá por acá y nos caemos Terrible golpazo me di Bueno Primero que nada Con gente como les decía Para conseguir este loro Tenemos que El loro de salto Tenemos que primero agarrar La pistola antigravedad Justamente esta También la musiquita Bueno tenemos que saltar hacia allá El consejo que lo hagan Para conseguir este loro Es que se pongan Miren para atrás Y salten Ahí está Me lo tomo Me lo tomo Igual Usen la especialidad para saltar Como si tienen que saltar Saltar y usar Y disparar A ver A ver si no A ver si no lo toma bien A ver Ahí está Y bueno gente Con eso conseguimos el loro Re fácil Agarran la pistola antigravedad Miren para atrás Saltan y disparan Y con eso conseguimos el loro Así que bueno gente Un loro de progreso Madre mía Así que gente Espero que les haya gustado el video No se olviden de comentar Y nos vemos el próximo video Muchas gracias Chao No se olviden de comentar